Bienvenidos a su canal Compras Efectivas. El día de hoy realizaremos un recorrido por Samsung donde hay muchas novedades y descuentos. ¡Acompáñenme! Empezamos con esta oferta Nintendo Switch en $8,399 pesos, ya con $1,000 pesos de descuento y un juego incluye también. Si tú estás pensando en adquirir uno de estos juegos o darlo de regalo de Navidad, bueno pues esta es una muy buena opción. Vienen varios juegos que puedes decidir con Mario Kart, Super Smash Bros., Super Mario Bros., Super Mario Bros. Deluxe. Y bueno, esta consola se separan los controles y así pueden jugar dos personas. A los niños les encanta porque aparte es como un iPad que lo pueden llevar a varios lugares. Y vean, estas pantuflas para dama cabezonas en $499 pesos. Son de esta marca como de gatitos, push head, que están preciosas. Estas moraditas de gato unicornio. Estas color verde también están muy bonitas. ¿Y qué me dicen de unas que están por acá abajo como de gato sirena o gato unicornio? No sé, están padrísimas. Esto es lo que me gusta, como que mezclan los animales que más te gustan. Y bueno, a disfrutar y a descansar. Y son un italla. Y vean, acá tenemos otros modelos. Estas sí vienen por tallas. Estas son gato unicornios, en verde, en moradito. Están todas muy bonitas. Tienen tallas desde la 24, la 25. Lo manejan también como chicas, medianas y grandes. Entonces aquí a las que les gusta tener como la medida más exacta, pues seguramente la van a disfrutar. Vean su colita de gato, están súper lindas. Y vean, estas padrísimas pijamas están en $449 pesos. Y tienen tres piezas. Playeras, short y pantalón. A mí me encantaron estas de NASA como para los niños grandes que les encanta el espacio. Bueno, están padrísimas. O también las puedes elegir con superhéroes, en este caso, Spider-Man. Y vienen tallas desde las 4 hasta las 12. Que bueno, a veces ya a los niños grandes de 12 años es difícil encontrarles tallas. Bueno, pues acá todavía encontramos estas divertidas. NASA o Spider-Man. Y vean, para todas las que les encanta esta marca Pushen, bueno, pues acá Sam's las consiente. Estas pijamas de gatito están muy bonitas. Esta rosa está preciosa. Tienen dos piezas. El pantalón y la playera de manga larga. Miren, acá está el gatito ya soñando. Bueno, te pones tu pijama, tus pantuflas y a descansar. El paquete tiene un precio de $510 pesos. Y acá tenemos otras pantuflas tipo botita en $399 pesos. Tallas chica, mediana y grande. Está aborregado por adentro, seguramente muy calentitas. Hay varios colores, grises con estrellas, rojos con puntitos, estas azules. Rositas también con estrellas. Y qué tal, para combinar esas pantuflas de botita, estas pijamas también vienen en dos piezas, $549 pesos, en varios tonos, azules, rosas. Y vean, estos pañaleros están padrísimos, están en $329 pesos. Vean este verde agua con este unicornio, está súper lindo, alegre. También esta rosita de gatitos, unicornios, me encantó. La verdad es que cuando uno tiene bebés, se mojan con la babita, se ensucian con la comidita y hay que cambiarlos constantemente. Entonces, sí es necesario tener como muchos de estos pañaleros. Y son $5 por $329, prácticamente te sale cada uno a $65, $66 pesos más o menos. Este es otro conjunto de cinco piezas. Este viene con su babero, sus calcetitas, sus dos pañaleros y un pantaloncito. Para los niños, este está padrísimo, con su babero de dinosaurios, sus calcetitas, el pañalero está padrísimo, súper alegre, sus pantaloncitos azules. Y otro pañalerito en color gris. Tiene muchísima variedad en personajes, colores, ballenas, ranas, amarillos, verdes, morados. Acá seguramente vas a encontrar lo que necesitas. Llévate uno o varios para, pues, conforme el bebé vaya creciendo, tengas muchos de estos pañalitos. Y vean este de cartes, para poner al bebé súper guapo. Tiene dos piezas y cuesta $299 pesos. Y para este frío que ya se empieza a sentir, esta ropa interior térmica para caballero está en $329 pesos. Viene con dos piezas. Y hay de diferentes colores y tallas. También hay ropa térmica para dama, igual por el mismo precio y diferentes colores. Y bueno, los niños no se podrán quedar atrás. Ropa infantil térmica, también con dos piezas, está en un precio de $249 pesos. Y para las mascotas del hogar, está este comedero y bebedero por $419 pesos, para perros o gatos. Y bueno, para los que tienen cachorritos en el hogar, estos son como unos pañales entrenadores en $509 pesos. Y vean, este contenedor de croquetas está en $1299 pesos. Vean además qué bonito se ve acá con los perritos. Es bastante amplio. Viene también acá con un dispensador para agarrar las croquetas y echarlas y tú vayas pues midiendo cuántas necesita tu perro. Dice que es hermético, así que podrán estar tus croquetas frescas. También que no sale el olor y tiene rueditas para poder llevarla a donde quieras. Y vean, esta camita se ve muy calentita para estos próximos fríos en $599 pesos. Y para consentir a tu perro, está este fuego de 3 juguetes en $219 pesos. Y estas bolsitas de carne en $145 pesos. Trae 12 bolsas con sabores de pollo y res. Y cada bolsa es de 150 gramos, o sea, son muy grandes. Y por acá tenemos este tipo de suetercitos en $299 pesos o estos abrigos en $799 pesos que se ven muy aborregados y seguramente están muy calentitos. Hay muchos colores. Y bueno, para este invierno seguramente encontrarás alguno que te gusten. Vean, este es como fuchsia. Está muy bonito. Hay varias tallas también. Mediana, chica, grande. O estas en $599 pesos. También tienen estos chalecos en $399 pesos. Varios colores y varias tallas. Y vean, esta botana se llama Don Nopal. Son unos chorritos de Nopal y Amaranto. Tiene 10 bolsitas y cuesta $99 pesos. La verdad es que no los he probado. Tengo mucha curiosidad. O estos de Nopal ya en $82 pesos. Que también es una bolsita de chorromáis con nopal. La verdad es que me da mucha curiosidad. Ustedes ya los probaron. Digo, a mí me encantan las botanas. Pero bueno, siempre comer algo más sano estaría muy bien. Cuéntenme. Si ustedes ya los probaron. Si lo recomiendan. Saben ricos. No lo sé. Yo quisiera probarlos. Espero probarlos pronto. Y vean. Este paquete está súper bueno. Son 4 termos. Y dice que también tiene té incluido. Entonces está muy bonito este. Porque puedes incluso hacer tus paquetes de regalo de Navidad. Ponerles, no sé, cocoa, más tés. Y cada uno puede ser para diferentes personas. Son 4 termos. Están padrísimos. Para que les pongas té, café, chocolate. Lo que te guste. Y tiene un precio de $305 pesos. Y vean estos vasos súper divertidos. Con su nomo acá. Con estas frases inspiradoras. Como las buenas cosas pasan. Son unos vasos para vino. Aunque bueno, en realidad lo puedes usar para lo que quieras. Están muy bonitos. Están en $299 pesos. Y para todos los seguidores de esta marca M&M's. Vienen este paquete de 2 tazas. Con sus frases por atrás. Por ejemplo. Hoy no quiero ser adulto. Están muy divertidas. Hay diferentes colores. El paquete de 2 tazas está en $265 pesos. Y vean, este paquete viene una hielera y dos vinos. Está en $269 de la marca Runeit. La hielera viene en dos colores. Azul y amarillo. Igual veo que en algunas botellas vienen dos tintos. Y en otras viene vino blanco. Entonces igual puedes elegir qué hielera te gusta y qué vino es. Y vean, este paquete de 2 tazones está en $549 pesos. Son de madera, se ven muy bonitos y elegantes. Seguramente su forma mantiene más caliente los alimentos. Y bueno, estas batas para caballero están en $599 pesos. Hay varios colores y también tallas. Y para todos aquellos que les gusta jugar billar, bueno, esta mesa está en $9999 pesos. Está muy completa, muy bonita y bueno, si buscas una mesa de billar, aquí la puedes encontrar. Y vean, estas chamarras para caballero están en $999 pesos. Estas acá abajo en $699 pesos. También tienen chalecos. Y estos están en un precio de $599 pesos. Acá veo un gran surtido en cuanto a chamarras, chalecos para caballeros. Seguramente podrán encontrar algo que les guste. Chalecos para dama en $599 pesos. Vean este color azul, está muy bonito. Y bueno, abajo hay muchos más colores. Estas chamarras que también se ven abrigadoras en varios colores, están en $899 pesos. Y vean, este está hermoso, es una chimenea eléctrica, está muy bonita, se ve muy real. Está en $5999 pesos. Se puede instalar en la pared o independientemente. Y vean, este paquete para todos los que les gusta el té está en $359 pesos. Trae 35 bocitas de té verde, 25 de fusión herbal, 20 de canela de manzana, 65 de manzanilla, 35 de limón. Y 20 de hierbabuena. Y vean, esta oferta para todos los gamers. Este paquete estaba en $999, ahorita está en $699 pesos. Y tiene un teclado, un mouse, unos audífonos y un concentrador de USB. Es alámbrico, pero lo que les gusta a los chavos es que prende la luz. Entonces bueno, este está padrísimo. Algo que me gusta de Sam son los libros. Pues vean, esos libros están padrísimos para los primeros lectores en $249 pesos. O también hay estos para pintar desde $129 pesos. Y es un paquete de dos libros. Ahorita que se vienen las vacaciones, bueno, pues tengan que entretenerse y dibujar o leer. Miren, este viene con unos unicornios y animalitos del mar. A veces si tienes hermanitos, bueno, puedes comprar el paquete y le das uno a uno y otro de otro. Y estos calabazos para adornar la mesa está padrísima. Están en un descuento y salen en $899 pesos. Para decorar de otoño, tu casa o esta época de Halloween. Y vean este, está bien bonito este Frankenstein. Está en $1,398 pesos. También para los más chiquitos están en descuento estos disfraces en $449 pesos. Vean, este es como de un soldadito. También tenemos este de esqueleto. Están muy bonitos. Hay varias tallas de 4 a 6, 6 a 8, de 10 años. O también estos que son de tipo arañita. Vean, este para las niñas de Catrina. Están preciosos, muy bonitos. Varias tallas, varios colores. Este a mí me encantó, como con sus dulces. Este es más de brujita. Estamos por terminar el recorrido. Espero lo hayan disfrutado como yo. Recuerden suscribirse. Pónganle campanita para que les recuerde cuando suba un video. Denle like, comentenle y compártanlo para que llegue a más personas. Nos vemos pronto.